Hola Tomodachis, ¿Cómo están? Yo soy Nioh y sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión a un recopilatorio de los mejores animes chinos. Sí, como lo están oyendo, no todos los animes son producidos en Japón y hay algunos que son producidos en otros países como China, y algunos de ellos son muy buenos y en esta lista quiero enseñárselos. Antes de comenzar, como siempre, si les quedes un nuevo por aquí, los invito a suscribirse, ya que eso ayuda a que el canal sea creciendo. Dicho eso, y sin más dilación, podemos comenzar. Empezamos por Kuan Shi Fa Shi. El distante estudiante de secundaria Mo Fan se encuentra en un universo similar y a la vez claramente diferente al suyo. Es un lugar donde la magia ha sustituido la esencia de la ciencia. Aquí a los estudiantes más capaces se les enseña a dominar las maravillas de los hechizos para defenderse de las grandes bestias devastadoras que acechan en los bosques que rodean la ciudad. Al igual que en su vida anterior, Mo Fan sigue siendo el hijo de un trabajador pobre y el hermanastro mayor de una hermana lisiada. A pesar de estas desventajas, sueña con asistir a una escuela de magia para convertirse en mago. Un oficio muy respetado y lucrativo, para así poder pagarle a su padre por su ardo trabajo. Mo Fan es aceptado en una renombrada institución de magia. Sin embargo, los rumores sobre su pobreza y su falta de habilidad mágica se extienden, etiquetándolo como el asmerreír de la escuela. Sin embargo, Mo Fan consigue dominar no solo el poderoso elemento fuego, sino también el raro elemento rayo. Por lo que ahora armado con dos habilidades, a qué peligrosos encuentros se enfrentará este versátil mago. Juan Shi Fa Shi es un Dong Wa divertido y de ritmo rápido, que ha sido bien recibido por los espectadores. Como lo demuestra el lanzamiento de sus seis temporadas. Continuamos con Xiang Wang de Rishan Shenzhou. Como un genio del cultivo que ha alcanzado un nuevo reino cada dos años desde que tenía un año. Wang Ling es una existencia casi invencible con destreza mucho más allá de su control. Pero ahora que tiene 16 años, se enfrenta a su mayor batalla hasta el momento. La escuela secundaria superior. Con un desafío tras otro apareciendo, sus planes para una vida discreta en la escuela secundaria parecen cada vez más lejanos. Xiang Wang de Rishan Shenzhou es un anime muy entretenido con un protagonista sumamente poderoso. El cual aunque su historia parece simple, te atrapa inmediatamente y disfrutas cada episodio. Además de que la animación es el punto fuerte de esta historia. Seguimos con Shenhun Ye. Riquin Street es un lugar donde los espíritus malignos son atraídos para destruirlos. Un lugar donde los espíritus y humanos coexisten. No todos los humanos pueden ingresar a Riquin Street. Solo pueden entrar aquellos usuarios de almas raras con espíritus guardianes. Shenhun Ye sigue la historia de Xia Lin. Una pasante universitaria ordinaria que se sumerge inadvertidamente en Riquin Street. Mientras el peligro se echa en todos y cada uno de los rincones. El Donghua se basa en un manga que lleva el mismo nombre. Y es producido por Lu Heng Yu y Li Shujie Studios. La historia comienza lentamente. Pero poco a poco va ganando ritmo. Lo que da como resultado una trama que exige un poco de paciencia a los espectadores. Pero los recompensa por igual con giros inesperados y momentos de suspenso. Continuamos con Sixth or Seven. Para el ojo casual el cazarrecompensas agnésico Wu Yu Kyu parece bastante intimidante. Con sus mortíferas técnicas de tijera triquinética. Y su capacidad para transformarse sin problemas en cualquier cosa. Uno esperaría su modesta conducta. Pero de hecho Wu es bastante malo en su trabajo. A menudo se puede encontrar a este freelancer estropeando un asesinato. O apuntando a la persona equivocada. Aunque sus fracasos podrían deberse a sus escasas habilidades. Normalmente se reducen a que es un chico normal. Con un corazón inadecuado para su línea de trabajo. Acompañado por su amigo emplumado Dai Bo Wu. Está en una simple búsqueda para recuperar sus recuerdos. Sixth or Seven es una de esas series que parecen que no te pueden llegar a gustar. Pero cuando le das una oportunidad te terminas sorprendiendo. Y por cierto la pueden encontrar disponible en Netflix. Juan Shi Gao Shou es la historia de Ye Xiu. Quien es ampliamente considerado como un pionero y jugador profesional de primer nivel en el juego multijugador en línea Glory. Es apodado el dios de la batalla por sus habilidades y contribuciones al juego a lo largo de los años. Sin embargo cuando se ve obligado a retirarse del equipo y a dejar su carrera como jugador. Encuentra trabajo en un cybercafé cercano. Allí cuando Glory lanza su décimo servidor. Se lanza el juego una vez más utilizando un nuevo personaje llamado Lord Green. Los primeros logros de Ye Xiu en el nuevo servidor atraen inmediatamente la atención de muchos jugadores. Así como de los grandes gremios. Lo que les lleva a preguntarse por la identidad de este excepcional jugador. Sin embargo aunque posee 10 años de experiencia y profundos conocimientos. Empezar de nuevo sin patrocinadores ni equipo en un juego que ha cambiado a lo largo de los años. Presenta numerosos desafíos. Junto con nuevos y talentosos camaradas. Ye Xiu se dedica una vez más a recorrer el camino hacia la cima de la gloria. Con obras de arte que dejarán a los espectadores hipnotizados. Y estrategias complicadas que los dejarán rascándose en la cabeza. Juan Shi Gao Shou es un Dong Wa en el que definitivamente vale la pena pasar el tiempo. Tianguang Sifu Los cielos tiemblan, los truenos retumban y Xie Lian aparece. 800 años antes era un amado dios marcial conocido como el príncipe heredero de Xiangli. Ahora asciende al reino celestial por tercera vez. Pero simplemente como un lamentable dios recolector de chatarra sin seguidores detrás de él. En su primera misión Xie Lian se encuentra solo en la oscura noche de luna. Allí un gentil hombre vestido de rojo le guía por el bosque. Sin embargo tan abruptamente como apareció el hombre se disipa de repente en un enjambre de mariposas plateadas. Más tarde Xie Lian se entera de que este misterioso desconocido no es otro que Hua Shen. La flor buscada de la lluvia carmesí. Un rey fantasma temido tanto por los demonios como por los dioses. Pero antes de que Xie Lian pueda averiguar por qué Hua Shen ayudaría a un oficial celestial como él. Conoce a Zhang Lan. Zhang Lan un joven que posee grandes conocimientos no solo sobre el rey fantasma. Sino también sobre el ahora olvidado príncipe heredero. Decide acompañar a Xie Lian a su viaje para desvelar los misterios del pasado. Hace un tiempo atrás las adaptaciones chinas eran muy cuestionadas. Pero Tian Wang Zifu demuestra que la animación china está en su auge y sigue evolucionando. Mo Dao Sushi. Xian es el estado de inmortalidad que todos los cultivadores se esfuerzan por alcanzar. Sin embargo hay una energía oscura que subyace. El prohibido Mo Dao o camino demoníaco. A través de una desafortunada serie de tragedias este es el camino que el cultivador Wei Wuxian experimenta durante sus enseñanzas. Su ascenso en el poder va acompañado del caos y la destrucción. Pero su reino del terror llega a un abrupto final cuando los clanes de cultivo lo dominan y es asesinado por su aliado más cercano. Trece años después Wei Wuxian se reencarna en el cuerpo de un lunático y se reúne con Lan Wang Yi. Un antiguo compañero suyo. Esto marca el inicio de un misterio sobrenatural que asola a los clanes y amenaza con perturbar su vida cotidiana. La historia de Mo Dao Sushi sigue a estos dos hombres en su misión de desentrañar los misterios del mundo espiritual. Luchando contra demonios, fantasmas e incluso otros cultivadores. Los dos acaban formando un vínculo que ninguno de ellos había esperado. Terminamos con Shi Wang Dai Li Ren. Se dice que una imagen vale más que mil palabras. En este caso una imagen contiene una cantidad infinita de secretos. Unos secretos que solo Shen Xiaoxi y Lu Wang son capaces de encontrar. En una pequeña tienda llamada Time Photo Studio, los dos amigos prestan un servicio especial utilizando sus extraordinarios poderes que les permiten entrar en las fotografías. Saltan a las imágenes que les traen los clientes para concederles sus deseos. A través de los ojos del fotógrafo viven los acontecimientos que rodean la foto e intentan descifrar cómo resolver la petición de su cliente. Pero cada vez que se meten en una foto, corren un gran riesgo, un movimiento en falso y podrían alterar el futuro de la persona que hizo la foto. Y posiblemente también otros innumerables acontecimientos. Por eso cuando los sucesos que se ven obligados a vivir en esas fotos se empiezan a hacer personales. Hará falta la máxima fuerza para dejar de lado sus sentimientos y centrarse en cumplir la tarea para la que se les pagó. Este es un anime de acción misterio y un toque de viajes en el tiempo. Y bueno tomodachis, eso fue todo por esta ocasión. Espero que el video les haya gustado y si es así no olviden darle like, suscribirse si no lo están. Pero por sobre todo activar la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Nioh y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.